decisivo, un goleador, de hecho es el máximo artillero de Alianza en lo que va del torneo y creo que sí, Alianza en cualquier cancha sale como favorito, insisto, tiene una de las mejores plantillas si bien es cierto, los resultados no se le han dado, pero creo que el Alianza sale a ganar y eso es lo que a mí me gusta, sale a ganar en todas las canchas y por qué no lo va a intentar ante un equipo que se le complica, pero hombre por hombre es mejor Alianza. Un dragón que en San Miguel se ha hecho fuerte también Milton Claro, un dragón que hace valer, como le decía Mauricio, su condición de local que tiene una gran fortaleza en la parte defensiva, pero también en el contraataque tiene futbolistas con mucha velocidad, que tienen buena pegada, ya han logrado marcar goles aunque ha sido mayor el asedio del equipo rival, entonces no tiene que descuidarse Alianza de los espacios que puede dejar en la línea baja, en la última fila pero también mejorar en la construcción de juego, porque en los partidos tiende a lateralizar mucho a ocupar mucho a las bandas, donde está Juan Carlos Portillo, donde está también Ezequiel Rivas a bañar de centros y eso también le termina favoreciendo a rivales que su fuerte está en la parte defensiva, que deben despejar balones, en erradicar el peligro de esa manera, entonces esos son varios puntos que debe de cuidarse Alianza pero sobre todo la velocidad